A ver, todo bien se va contigo, y ese amigo no es tu venta No quise quedar de amigo, pero no lo puedo atacar Ay, te toca sinceramente, y me va a quedar contigo No sé que me hagas al mirarme, y a mí me pasa lo mismo Y caí con el ojo, y no va Regalame la noche, para que hagamos un lugar Regalame la noche, para que hagamos un lugar Regalame la noche, para servirse un lugar Regalame la noche, para que hagamos un lugar Eso sí, sin traje de un canario Con Pablo y Eva, que tú eres el único La verdad que, todo el mundo quiere revivir a veces cositas En algunas ocasiones, se da